¿Qué tal Rafael? Feliz de estar aquí, ¿no? Después del fin de semana. Claro que sí, ahí estábamos pues con un feriadito ahí intermedio, genial. Ahí fuiste al cementerio a visitar a tus fieles difuntos. Claro, lo tradicional que se hace en Huancayo, ¿no? Visitar la mesa de ofrendas, ¿no? Ah, ¿tú haces tu mesa de ofrendas? Claro, que es acá muy común pues en Huancayo. Ah, mira. Claro, mi familia tiene esa cosa de poner ahí los panes, todo lo que... ¡Oh! Ah, y ya se dice que viene y se lo come. Esa es la tradición. Ya, mira, genial, ¿eh? Claro. Ah, mira qué espectacular. Y poniendo así la mesa de ofrendas. Cuando yo me muera puro alcohol, por favor, ya. No voy a bajar por un par de panes. Ah, no, sea original, sea original. Ese era mi meme, por favor. Míralo, míralo. Ya, ya, vamos, a lo que viniste. Bueno, el día de hoy... Ya, dinos, el día de hoy nos has traído un mojito de tumbo. Claro, un mojito de tumbo. Cancelándolo al invitado, ¿no? ¿Por qué tenemos así? He aprovechado que me pasa por el huerto de mi abuela, nos jaló un par de... Ay, mira, y de pasito ha sacado la hierbabuena. Claro, de ahí nomás, pues. Todo fresco, Rafael. Todo fresquísimo, señores. Y bueno, ya saben entonces, pues, que simplemente con Alquimia Bar Móvil tenemos los mejores tragos y nosotros podemos disfrutar, pues, de esa variada carta, ¿no? Así, Rafael, tenemos una variedad de cartas. Como cuchuscientos mojitos. Claro, de todos los sabores. Vamos a necesitar dos onzas de ron. Dos onzas de ron. Quince hojas de hierbabuena. Quince hojas de hierbabuena. Cincuenta gramos de tumbo. Cincuenta gramos de tumbo. Media onza de jugo de limón. Media onza de jugo de limón. Cuatro onzas de ginger. Cuatro onzas de ginger ale o gaseosa blanca, también, si tuvieran en casa. Claro, y cuatro cubos de hielo. Cuatro cubos de hielo, señores, que le dan la frescura a este trago. La cámara se mueve así. Sí, pues, ya tengo las evidencias del caso, señores. Muy bien, ahora sí procedemos a elaborar ese trago, señores. Así, Rafael. Uno de los que tenemos que hacer es colocar nuestra hierbabuena. Colocamos la hierbabuena. Dentro de nuestro vaso, le vamos a agregar aquí también cincuenta gramos de tumbo recién recogido. Ahí está el tumbo. Le vamos a agregar media onza de jugo de tumbo. Y vamos a machacar aquí para que los ingredientes se vayan mezclando. La hierbabuena vaya soltando los aceites esenciales de esta planta. Le vamos a agregar nuestro ron. El ron, señores, que... Ay, ay, ay. Está súper espectacular, ya sabes. Simplemente alquimia bar móvil al 918-494633. Sí, Rafael. ¿Y Rafael dónde te perdiste? Pues en Halloween. Nada, simplemente ahí en casa. Un poco, pues, este... Viendo algunas películas, así modo tranqui, ¿ah? Ah, tranquilo, no sé siquiera. Claro, es que todo el mundo sale en esas fechas. Ay, qué tranquilo. Porque no me gusta la aglomeración. Te sigo descuidando. Ahí estamos. Bueno, Rafa, así de rápido y sencillo tenemos nuestro mojito de tumbo. Lo tenemos, señores, así de rápido. Ese mojito de tumbo gracias alquimia bar móvil. Ah, ya saben, ahí entonces invita, invita a todo el público donde te podemos visitar. Claro, a todo el público de bancario que quiere adquirir los servicios de alquimia bar, lo puede hacer al 918-494633 al fanpage de alquimia bar o al whatsapp. Pero cualquiera de esos tres medios los estamos atendiendo. Atendemos de lunes a domingo las 24 horas. Así que estamos disponibles a cualquier momento. Siempre, claro, con anticipación, siquiera dos semanas, porque se están saturando nuestras géneras. Ahí está, entonces, de todas maneras. Yo me encuentro acá en la cocina, señores, que está transformado en un gran bar ahí para poder, pues, saborear esta deliciosa caipiriña. Ahí estamos. Bueno, sigue disfrazado. ¿Qué pasaba, Rafa? Era una bromita. Bueno, ahora sí, señores, rapidísimo. Vamos a necesitar los ingredientes de este preparado. Así es, Rafael. Para esta caipiriña, pues, vamos a necesitar cachaza. Cachaza, señores. Simplemente es el licor brasilero, ¿ah? Claro. Ahí está. También vamos a necesitar dos limones en gajos. Dos limones cortados en gajos. También necesitaremos hielo picado. Hielo picado. Vamos a necesitar también, se puede hacer con la receta original de... Con azúcar morena, pero en este caso vamos a usar jarabe de goma porque... Jarabe de goma. ...es más rápida, ¿no? Ya. También vamos a usar media onza de jugo de limón. Media onza de jugo de limón. Y eso sería todo, Rafael, para preparar nuestra caipiriña. Muy bien, ahí está. Vamos a elaborar entonces la caipiriña. Vamos colocando los limones. Ah, sí, Rafael. Vamos colocando nuestros gajos de limones ahí. Ya. Y ahora los vamos a machacar. Muy bien, los picamos. Junto con nuestro jarabe. Junto con el jarabe de goma. Ajá. Y si lo están haciendo con azúcar, junto con el azúcar... Ya. Vamos machacando para que vaya soltando un poco el jugo. Ajá. Y aquí le vamos a agregar nuestro ron. Ya. Así nomás se tritura el limón, suavecito. Suavecito porque le vamos a echar jugo de limón encima. Ok. No lo estamos machacando mucho porque si no va a soltar demasiado el amargor de la caja. Esa es la máscara. Ok. Ajá. Por eso suave nada más. Suave. Ajá. Y le vamos agregando nuestro hielito picado. Hielo picado. Bastante, bastante hielo porque recuerden que Brasil ya es un calor pero horrible. Y la caipiriña pues es con vasco. Hielito le vamos a agregar aquí nuestro juguito de limón. Qué espectacular. Estamos bien ahí con alquimia. Así de rápido. Así de rápido. Y así de rápido. Tenemos nuestra caipiriña, Rafael. Ay, ay, ay. Así de rápido, señores. Nosotros podemos disfrutar de este y muchos traguitos pues simplemente con alquimia. Barmóvil. Ay, esta deliciosa caipiriña que se los recomiendo. Ustedes deben tomarla en casita pues en compañía ya sea de una parrillita o de una caja china también, ¿no? Hacen para compañía con cualquiera. Claro que sí, pero invita mientras yo voy disfrutando pues esta deliciosa caipiriña. Invita a todo el público. Como de Huancayo, los servicios de alquimia. Espera al 9, 18, 49, 46, 33 al fanpage de Alquimia Barmóvil o al WhatsApp. Por cualquiera de esos tres medios los estamos atendiendo. Tenemos estos. Aunque simplemente Alquimia Barmóvil los espera.